Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo otro vídeo de Halloween, os voy a dejar por ahí arriba el último, en el que os enseñé a hacer una herida con esta carne artificial de aquí, que os dejé allí los links por si queréis ir a pillarosla y tal. Y bueno, hoy voy a enseñaros a hacer otra herida, pero para daros opciones a los que no os dé tiempo a comprar la carne artificial o no podáis, no queráis o lo que sea. Así que os voy a enseñar cómo hacer la carne artificial en casa y después vamos a hacer una heridilla así para que veáis cómo funciona y tal. Lo primero que vais a necesitar es una vela, yo tengo esta por aquí, he cogido una viejita que tenía por casa, vais a necesitar vaselina, vais a necesitar polvos de talco y vais a necesitar polvos de maquillaje. Yo voy a coger este de aquí, que lo tenía en un bolso ahí perdido y además mirad en qué condiciones, así que voy a utilizar este. Bueno, pues vamos con el master chef del maquillaje, yo lo primero he puesto aquí un cazo con agua y vais a necesitar, que no lo he dicho antes, una cajita. Yo he cogido esta que he pillado por ahí y eso, para echar después la mezcla. Y mientras nuestro agua se va calentando vamos a ir cortando la vela. La voy a cortar y ahora os enseño más o menos la cantidad que he cortado. Bueno, pues mirad, yo ya la he partido así como la mitad, pues lo primero para que se deshaga antes y lo segundo pues para quitarle la mezcla. La voy a echar en un bol que después la voy a meter en el agua. Metemos ahí nuestro bol y esperamos a que se vaya deshaciendo la cera, poco a poco. Bueno, ya se ha deshecho, así que vamos a echar dos soperas de talco. Lo removemos bien, que no queden grumos. Y a mí me gusta pues eso, echar primero todo lo que es polvo, porque al estar caliente pues se va a remover mejor. Y si luego le echas la vaselina puede ser que se te queden grumos, porque no se remueva bien. Me he traído una herramienta de las uñas para ir haciendo el polvito. Una vez que lo tengáis, pues lo echáis directamente a la mezcla. Igual lo removeis hasta que se deshaga todo bien. Y por último la vaselina. Echáis más o menos así una cucharada. Lo removeis bien, como os he dicho, hasta que no tenga grumos ni de la vaselina, ni del polvo, ni de nada. Pero deciros que no se va a ir quedando espeso ni nada de eso. No es para saber cuándo lo tenéis que sacar. Siempre se va a quedar líquido porque está caliente. Entonces ya está. Una vez que lo mezcléis todo bien, lo sacáis y listo. Tenéis que tener mucho cuidado de no quemaros. Y ya le lo vacío aquí. Y ya solo esperáis a que se endurezca. De la misma forma que cuando ponéis una vela se va quedando líquida, luego se va a endurecer, pues exactamente igual lo dejáis aquí, tal cual, hasta que se ponga duro. Bueno, pues vamos al lío. Voy a coger la espátula. Cogemos un poquito. Yo creo que así estaría bien. Lo moldeamos con la mano. Parece que se queda un poquito duro, pero en cuanto lo empezáis a moldear, pues se queda ya blandito. Oslo Congratulations. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno yo lo voy a pegar aquí Ahora mismo solamente le he hecho la forma Pero si vosotros queréis que os dure bastante tiempo Lo que podéis hacer es poner pegamento debajo Podéis poner pegamento a posta para prótesis Y si no podéis poner pegamento para pestañas Vais a necesitar la vaselina para irlo trabajando Porque os va a ayudar a quitar marcas Como ya hemos puesto el color en la mezcla Pues mirad básicamente se queda bien Entonces no vais a necesitar maquillar con base Pero si lo necesitarais pues directamente aplicáis vuestra base Con vuestro tono de piel Y ya estaría Y después vais a necesitar sellar Yo he cogido estos polvitos de aquí para sellar Y bueno pues eso Lo selláis bien para quitar el exceso así de grasita Y ahora si pues vais a necesitar sombras Vais a coger una sombrita marrón También podéis utilizar una negra Pero yo creo que una marrón oscura queda mejor Ahora simplemente la difumináis Y por último pues aplicáis la sangre Que la podéis hacer con sangre artificial O bien con agua colores Yo voy a utilizar esta Y como dije el otro día mancha mucho Así que lo que hago es ponerla en la tapa Así no mancho nada Y con un pincelito pues la voy trabajando Principalmente aquí Que es el corte Pero ya Pues la vais poniendo alrededor Y bueno pues este sería el resultado De un corte limpio Y ya está Que espero que probéis a hacerla Si ya habéis probado contadme abajo Que os parece Porque yo creo que es un súper fácil Y súper sencillo de De trabajar luego después Y ya está Decidme abajo si vais a probar a hacerlo Y si os ha gustado Como os he dicho antes Tenéis el vídeo anterior Por si queréis hacerlo Con carne artificial Que hayáis comprado Y bueno pues ya está Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao ¡Hasta la próxima!